Municipio de San Nicolás, Copán San Nicolás es un municipio del departamento de Copán, Honduras. Origen del municipio. Antiguamente San Nicolás fue una hacienda llamada San Nicolás de la Majada, de propiedad de personas llegadas de gracias. La población fue creciendo y se constituyó en aldea. Se cree que en 1835 le dieron la categoría de municipio y en el censo de 1887 ya formaba parte del Círculo de Trinidad. Superficie. Tiene una superficie total de 74.2 kilómetros cuadrados. Altitud. Tiene una altitud media de 632 metros sobre el nivel del mar. Población. Según datos del año 2015, tiene un total de 7.799 habitantes. Límites. San Nicolás está situado en la parte septentrional del departamento de Copán y su cabecera se encuentra sobre el trazo de la carretera de Occidente. Límites de San Nicolás. Al norte con el municipio de Nueva Arcadia del departamento de Copán. Al sur con el municipio de Trinidad de Copán del departamento de Copán. Al este con el municipio de Protección del departamento de Santa Bárbara. Al oeste con el municipio de La Jigua del departamento de Copán. Historia. En 1835 se cree que fue fundado. En 1887 en el censo de 1887 figuraba como municipio del Círculo de Trinidad. Economía. La actividad económica principal de este municipio es la agricultura con el cultivo de café, maíz, frijol, yuca, plátano, más otros vegetales y frutas. Y de acuerdo a la información presentada en el mapa de cobertura vegetal. Las comunidades de La Chiotal. El Porvenir. Nueva Concepción del Carmen y El Tablón se dedican principalmente a la actividad ganadera. División política. Según datos oficiales del año 2013, tiene nueve aldeas y 51 caseríos. Aldeas de San Nicolás. San Nicolás, cabecera del municipio. Buenavista o El Tablón. El Achiotal. El Modelo. El Porvenir. Nueva Concepción del Carmen. Cerro Redondo. El Carrizal. Santa Teresa. Las Brisas y la Puerta. El Fortale. La Puerta. La nakapeta. Laไม hágica. El Per note. La dock. El Correa. Talppa. El Defensa. El位置. El Amin. Laと思ada. El Amin. El Amin. El Amin. El Amin. Do. El Amin. El Amin. Gracias.